Bueno, este es un ejercicio un poco modificado a lo que he dicho, pero nos sirve para aprender esto también. Cuando hacemos clic, fijaros que solo está el código asociado a, en este caso, al copo de nieve. Cuando hacemos clic, siempre, fijaros, desde aquí hasta aquí, siempre se va a repetir todo el código que hay dentro de esta zona. Y aquí hay tres sí, tres condiciones. Si la variable puntuación, que ha creado una variable puntuación, es igual a 50, entonces se muestra un mensaje, eres bueno, cuando ha llegado a 50 veces haciendo clic en el copo de nieve. Si la variable llega a 100, entonces dice, tiene reflejos rápidos, durante un segundo se muestra ese mensaje. Y después de eso, si llega a 200, pues te aburres mucho. Porque llegar a 200 clics sobre el copo de nieve, la verdad es que es aburrirse mucho. Al mismo tiempo que estamos ejecutando esto, también se ejecuta esto. Se le da a puntuación el valor de cero inicialmente, pero luego, siempre, cada 6 milisegundos, se le dice que este objeto va a ir a una posición aleatoria. ¿Vale? Este de posición aleatoria, simplemente es elegirlo del desplegable. Ir a posición aleatoria, o posición del puntero del ratón, es otra opción, pero posición aleatoria. Con eso conseguimos que se vaya cambiando de posición el copo de nieve cada 60 milisegundos, 0,6 segundos, y lo muestra en esa otra posición. Bien, cuando se haga un clic en el copo de nieve, sumamos a la variable de puntuación 1,1. Y luego ya lo escondemos. ¿Vale? Al poco instante de tiempo, como esto sigue ejecutándose, se vuelve a mostrar cada 0,6 segundos. Fijaros, esto ya lo comentaba en otras ocasiones, esta línea amarilla que rodea el bloque de código, significa que el código se está ejecutando en este momento. Está la bandera en funcionamiento. Si yo la paro la bandera, ya no hay la línea amarilla esa que rodea los bloques, y por lo tanto ya no se ve si se está ejecutando o no se está ejecutando. Bueno, no se está ejecutando. ¿Vale? Está en amarillo, significa que, aquí el bloque amarillo, significa que se está ejecutando constantemente. Pues eso es. Está perfecta la solución esta. Además, fijaros que también en ejecución, nos es bueno para ver que los valores que hay aquí, se van cambiando por los valores reales que tiene el objeto. O sea, se hace una especie de depuración o seguimiento del código en ejecución constante. ¿Vale? Bueno, nada más.